Johnny, ¿qué opinión tienes de Edgardo Díaz, este cuate que sí es el cerebro de menudo, no? Pues fíjate, yo entiendo que Edgardo es un genio a nivel creativo, porque se inventó un grupo y lo llevó a la fama. O sea, fue una persona que tuvo una visión bien clara de lo que él quería y lo que entendía que la gente necesitaba en ese momento, porque si tú te das cuenta, en aquella época existían lo que es música para niños y música para adultos, ¿me entiendes? O sea, existía un vacío en lo que era la música para la gente joven, para gente de cierta edad, entiéndase, de 9 a 15, 16 años, ¿me entiendes? Porque había un vacío y Edgardo encontró ese punto y lo hizo realidad y convirtió a menudo uno de los grupos más grandes de la historia. ¿En los 5 años estuviste? 5 años más o menos. 5 años que estuviste ahí, tú no viste ningún comportamiento extraño de Edgardo Díaz. No te podría llegar a decir que sí. Ahora, ¿qué pasaba con ese mundo exterior real? Donde hay sexo, hay jovencita, hay alcohol. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la gente piensa, ahí es donde yo no puedo entender a la gente porque se van con el concepto del grupo de rock and roll que estaban en el vacilón y en el can-can-tan-tan-tan. Y mujeres llegando y droga. Loco, nosotros éramos niños de 10 y 15 años. Estamos hablando en serio. Mujeres. Ojo, no estoy diciendo que no. De momento uno se podía escapar y hacer ciertas cosas. Pero no era la locura que la gente piensa. Nosotros éramos niños que estábamos custodiados por seguridad constantemente, por adultos constantemente. O sea, en serio, o sea, nadie, no existe nadie vivo de esa época que pueda valorar lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo, ¿entiendes? Claro, claro. O sea, es que ahí es donde yo no entiendo. Pueden haber habido situaciones, pero esto no era una fiesta. Ustedes en realidad entienden que el grupo hubiese llegado a donde llegó. Si eso hubiese sido un pari. No, creo que no. Entonces... La vida es disciplina. Disciplina y nosotros éramos niños disciplinados. El que trabajó con nosotros tiene que entender y tiene que haberse dado cuenta que nosotros llegamos y nosotros éramos unos robotsitos. Nosotros llegábamos a los sitios, sabíamos lo que teníamos que hacer, vamos a hacerlo, pam, 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 pam. Nosotros teníamos a José, nosotros teníamos a Esgalo, teníamos un montón de gente alrededor que estaba alrededor de nosotros. Y nosotros pendientes de que todos... Acuérdate que esto era un negocio. Un negocio en donde... Un negocio muy grande. Muy grande, enorme. En donde estábamos trabajando con niños. En donde se tenían que cuidar muchísimas cosas. O sea, y se cuidaban. ¿Entiendes por dónde voy? Totalmente. O sea, lo que sí quiero que entiendan es que esto no era un pari. Esto era trabajo. No era trabajo. Cuando nosotros teníamos oportunidad de pariciar, de que estábamos en una playa. Ay, bendito, que mucho nos divertíamos. En Argentina una vez nosotros estuvimos haciendo una gira y tuvimos como una semana y nos fuimos en motos por las dunas, por los desiertos, a correr. Era divertido. O sea, era chulo. ¿Me entiendes? Había que trabajar. Y nosotros estábamos un 80% trabajando. Hay muchas visiones encontradas, polarizadas sobre los niños artistas. Uno dice, es que les robaron la infancia. Otro, fue lo mejor que me ha pasado. Yo me divertía padrísimo acá. ¿En tu caso qué onda? Ay, mano, mira. No puedo... Tengo que simplemente aceptar las opiniones. Pero mi experiencia, mano, o sea, perdónenme. ¿A quién no le gustaba ser el ídolo de multitudes? Yo era Superman. Claro. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Y esa era la mentalidad de un niño. O sea, yo era... Yo era Johnny. ¿Me entiendes lo que...? Claro. Era divertidísimo. Yo nunca me tomé esto en serio. Hasta el sol de hoy entiendo que es un trabajo. ¿Me entiendes? De que Johnny Lozada no es el Johnny que se sienta contigo a darse una cerveza y a vacilar y a decir tontería. ¿Entiendes? Claro, por supuesto. Yo tuve la bendición de que me criaron una familia en donde me mantuvieron en el piso todo el tiempo. Y sabían quién yo era, pero a la misma vez yo era Janito el de casa. ¿Me entiendes? Y ahí moría la cosa. Y eso, gracias a Dios, yo tuve la capacidad de entenderlo a muy temprana edad. Me ayudó muchísimo. Me ha ayudado. ¿Te sigue ayudando eso? Por supuesto. Oye, cuando... Hay muchos mitos de menudo. Usted dice que tenían su avión privado real. ¿Te tocó a ti? Por supuesto, hermano. Nosotros... Llegó un momento que era casi imposible nosotros poder viajar en viajes comerciales. No porque la gente estuviera encima de nosotros, sino porque la diferencia... O sea, los compromisos eran tantos que necesitábamos movernos rápido y salir de un concierto y montarnos en un avión y caer en otro país. ¿Me entiendes? En otra ciudad. Entonces, sí tuvimos nuestro avión privado. Inclusive, el Jetstar, el Jetstar, creo que era, que tuvimos, fue comprado en México. Supuestamente ese avión era del Chad Irán. Tenía cosas de oro, diamantes y cosas que nosotros nunca tuvimos. Porque eso lo cambiaron y le pusieron cuero. Claro, claro. Pero si tuvimos nuestro Jetstar, yo tenía mi asiento. Era mi asiento. Nadie se puede sentar en él. Chulada. Ahora, avión privado. Estadio Azteca. Los mejores lugares. La época donde se vendían discos. Así es. Millones de discos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Y qué pasaba con el dinero de ustedes? Con esta historia regresamos.